En Cold Soul vamos a mostrarles el adelanto que se pudo conocer de la participación de Katy Perry en el Super Bowl. Vieron que el intermedio es algo súper, pero súper importante. Se gastan millones para ese Super Bowl. Lo que estamos viendo es cómo ella se estuvo preparando y qué es lo que va a realizar en ese intermedio. Como una glamorosa y sexy astronauta gatuna, así se presenta. La cantante participa en este anuncio con el que oficia detalles, y promete que no va a defraudar a la cantidad y cantidad de audiencia del programa que ha registrado los índices de audiencia más altos en la historia de televisión de los Estados Unidos. Va a haber una colaboración especial con Katy Perry, que es Danny Kravitz. Unicornios también se van a ver, como los que estamos viendo ahora. Máquinas de tiempo, el estadio cubierto de glitter comestible y robots que hacen solos de batería. Eso es tan solo una parte de lo que se pudo conocer en este tráiler. Acá, por ejemplo, le están mostrando que ya se va a subir a un tiburón que lanza fuego, donde dice que la verdad es bastante peligroso. Hay seguridad en eso y muchos no se lo aseguran. Hay muchas personas que estén interesadas en saber quién va a ser el jugador más valioso y qué equipo ganará, pero en realidad dicen que lo que más llama la atención y de lo que más se va a hablar y lo que más se espera es el intermedio famoso del Super Bowl, que será este domingo 1 de febrero en este magno evento deportivo con la participación de una talentosa, una joven talentosa como es Katie Perry. Gracias, Lore.